Vamos de vuelta, vamos de vuelta con carito golpe Que se desconectó Se cortó la señal Vamos de nuevo, retomamos Ahí vamos ¿Qué pasó? Volvimos ¿Qué pasó? ¿Cómo está la señal? Se complica la señal Hay muchísima gente conectada y Más vale Bueno, me contabas ¿Tenés tu hermana dos años menor? ¿Tenés tu mamá? ¿Tenés tu papá? Exactamente Y estoy casada, no legalmente Pero estoy juntada con mi marido Hoy llama José Tengo una hija que va a cumplir 15 años Este año Y un nene de 5, Selena y Valentino Tomás, mirá ¿Y José está en el mundo de la música, del espectáculo O nada que ver? No, nada que ver De otra rama Él acompaña mucho Pero no, no, no En esto nada No te hace de manager Ahí, firma el contrato Algo, no No me hace de manager Pero casi ¿Viste? Cuando tenés que pedir un consejo Decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, sí Ahí vamos a consultarle Pero no, no, no Acompaña mucho igual Acompaña mucho Bien Sangre Rockera ¿Quién lo fundó? ¿Quién lo armó? Yo estaba sin banda Y estaba queriendo formar una Y un día me escribe Germán Trippel Y me dice Vení que estoy haciendo shows en el Faena Vení a verme y nos cantamos algo Bueno Cuando voy al Faena me encuentro con Germán Y toda su banda Yo a la banda de él no la conocía Y ahí conozco a Adrián Adrián Snape Que es mi actual guitarrista hoy Pegamos muchísima onda Y veníamos los dos como con ganas De formar una banda propia Y bueno Todo arrancó en realidad Arrancamos a componer juntos Y después se fueron sumando Se fueron yendo Venieron nuevos Ahora ya De hecho tenemos un nuevo baterista Que se llama Mauro Galossi Mauro Galossi Mauro Galossi en la batería Tierno Guerra en el bajo Adrián Snape en la guitarra Y quienes hablan la voz Tomá, bien Entonces Germán Triples Era como un padrino artístico Así un Un precursor Sí, con él Más o menos No sé Sí, más o menos En realidad Fue la suerte de que Esa noche Yo fui a verlo Y ahí me encontré con Adrián No estaba en mis planes Pero me encontré con él Pegamos mucha onda Y los dos veníamos Con la misma idea en la cabeza Y entramos a componer juntos Así que Acá estamos Bien Che, vamos con un ping pong cortito ahí Y después nos despedimos con un tema ¿Querés? Dale ¿Me escuchaste o no? Sí, sí, sí Te escuché Te escuché Ahí está Porque te veo por ahí Medio ¿Tenés algún apodo? Carito Carito Con K Carito, sí Carito con K Mi abuela me decía Carito Y ya me quedó Carito Bien, una frase característica tuya ¿Cómo? Una frase característica Que diga Siempre No, hay una frase Que me acompaña Siempre Porque soy muy fan De esa persona Y es Para mí Dios Es un hombre de galera Que camina en el agua Con una Gibson Toma Eso ¿No te la tatuaste por ahí En el cuerpo Algo o no? ¿Sí? Ahí está Ahí está Bien Un insulto Que digas mucho Que no se te Que no se te cae de la boca Que siempre Un insulto Que digas constantemente así Que se puede decir Estamos ¿Qué hora es? A ver Sí, sí Sí, ahorrar el protección Más allá Ya fue, ya pasó No tengo un insulto Característico Por ahí la recalcada Concha de su madre Es lo que me suele salir Algo característico De mí Ese cuando ya está Ya no hay Hay pocas pulgas Acá se te fueron Las pulgas Sí Decime un defecto Y una virtud Que tengas Un defecto Soy muy terca ¿Qué? Soy muy terca Y muy autocrítica Al extremo ¿Y una virtud? Y una virtud Qué difícil decir eso De mí misma Soy una persona Que te lo diga No hay que ser Tampoco egocentrista Pero que te lo diga La gente Hay algo De lo que sí Estoy segura Sé escuchar Muy bien a la gente Es decir Si tenés algún problema O te pasó algo Venís conmigo Y te voy a escuchar Y probablemente Te digan la justa Y es la que yo No voy a hacer O sea Claro A lo otro Que le vas bien Exactamente ¿Vos la pateás afuera? Bien Decime ¿Qué tomás Cuando abre el cenario Cuando tenés show Un vasito de agua Un power Un whisky ¿Qué te da pila? ¿Un café? Me tomo un whisky Un Jack Daniel's Honey Tomá Un Jack Daniel's Siempre No falla ¿Tenés algún vicio? Escábala Tengo Tengo un vicio Ahí lo veo Ese es el vicio Y ya sabés La fuerza Que estoy haciendo Para no prenderme Uno acá Claro Una comida ¿Qué te guste? Un asado El asazo Asado Achura Todo Completo Eso Decime Lo más loco Que hiciste Por amor Claro Uy Lo más loco Que hice Por amor Ay No recuerdo En este momento No No creo Haber hecho Alguna locura Así como extrema No 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 Lo pura extrema Así como de novela De uy Fui corriendo A un aeropuerto Y le pedí Que se bajara Del avión No Hace o no Bien Te vimos ahí, bueno, que hacés varios temas, como decimos, de Rata, de Eros Mid. Me sorprendió ver hacer, perdón, de la Hush. Sí. ¿Qué otro estilo musical haciste? Acá en Córdoba es mucho el cuarteto. ¿Te verías cantando un cuartetazo, una cumbia? O ni, no hay forma, ni a palo. ¿Te divierte? A ver, para llevarlo desde una óptica profesional, digamos, no me dedicaría a cantar, digamos, otro estilo de música que no sea el que canto. Pero siempre que te divertís arriba de un escenario, sale cualquier cosa. De hecho, hace poquito, para mi cumpleaños con una amiga, cumplimos los años juntas, hicimos prácticamente cerrar el bar, que era de un amigo para nosotros, y hicimos karaoke. Y las cosas que salieron de ahí, claro, no te imaginas que todo, pero que todo, por haber, no, es divertido, sí, creo que lo cantaría, pero para divertirme. Para divertirme. Sí. Bien. Decime una película que te guste. Una, uf, una película que me guste. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa. Sí. Está bueno. ¿Una serie? Una serie, Doctor House. Doctor House. Bien. Es la única que ves. Bien, decís un ídolo artístico y un ídolo de la vida. Artístico. Slash. Sin pensarlo. Para, se cortó, de vuelta. ¿Artístico o de Slash? Sí. Slash. Ah, y lo te harás puesto en tu perfil. Fana de Slash. Claro, exactamente. Claro, la mina. Él está en todos lados. Tengo hasta un cuadro en casa. ¿Cómo va? Y un ídolo en la vida. Ídolo en la vida. Creo que mi mamá. Mi vieja. Mi vieja. Bien, bien, Carita. Bueno, Carita, un honor tenerte acá, en Córdoba, en GDSN Show. Y bueno. Dame. Muchas gracias. Vamos cuando vos quieras con algo, viste, y nos despedimos de toda la gente que te está, está al expectante a vos, te quiere escuchar. Iba a cantar tres sesiones, no tres, pero vamos con las tres sesiones, pero funciona bien. ¿Cómo? Porque como no tenía preparado, no sé si va a sonar bien. A ver, esperá. A ver. Hola a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Siento el calor en toda tu piel, y en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, se siente en mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor te sal, cuanto mejor. Más que mi sueño sea una verdad, dame tu alma hoy, la ser mi paz. Más que mi sueño sea una verdad, dame tu alma hoy, la ser mi amor. Tengo que saber si en verdad, en algún lado estás, voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu margen se va, misteriosa mujer Dejaste hervir, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo sin Dios, casi real Deberíamos buscar una senda En aquel camino, por el que va Debo saber si en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Vamos a dejarlo ¿Tenés canal de YouTube? Tengo canal de YouTube, sí Es KB Sangre Rockera Así me encuentran en YouTube A todos, a todos los chicos Bueno, como dije recién Arroba Sangre Rockera oficial Es el Instagram de la banda Y arroba Sangre Rockera solo Estoy yo Así que, corran a seguirnos Y estamos en todas las plataformas digitales Y ahora, dentro de muy poquitito Va a salir nuestro tercer tema Que se llama ¿En Spotify tenés colgado algo? ¿Cómo? ¿En Spotify tenés colgado algo? Sí, sí, sí En todas las plataformas digitales Vamos todavía Bueno Le decimos a toda la gente de Córdoba De Paraguay De México De Chile De Bolivia Que bueno Que se sumen ahí para ver Este talento Muchas gracias por el aguante Muchas gracias por el aguante En serio Querida Gracias Carito Y nos vemos pronto Gracias a vos Nos vemos Gracias por la invitación Genial Chau Chau